rescataron a un hombre que permaneció 49 horas en el mar a la deriva hay que estar chicos, hay que estar en el medio del océano vieron lo que es el horizonte, el infinito del mar en la nada los servicios de rescate han conseguido salvar a un hombre que llevaba casi 50 horas en el mar después de que su barco naufragara en la costa de Liberia, esto fue en el África además de este hombre se han rescatado 11 personas más es muy común en esas zonas la gente que se lanza al mar para llegar a otro lugar que locura, dos días entero en el mar pero pasan de África a Europa lo arrugado que le quedaron los dedos pero no chicos, y cuando se tiene el mar de Cuba también los cubanos que se van a Miami, los balseros hay que tirarte a lo que sea la deriva en el mar para llegar a otro lugar vos pensás lo mal que tenés que estar porque hay gente que se tira hasta con bebés chiquitos digo, lo que sea vos decís, lo mal que tenés que estar para decir y bueno, si me muero, me muero, qué sé yo, ni idea debes estar jugadísimo claro, tenés que estar pero es la muerte o seguir donde viven claro, es que también es la muerte que es la muerte viva en Italia llegan siempre a una isla que se llama Lampedusa claro el papá pide por los refugiados bueno, este hombre estuvo casi 50 horas en Comunáforo y lo rescataron que es una historia hermosa es una historia como de película se han hecho muchas películas acerca de esto y hay una muy interesante que se llama Open Sea la de la pareja mar abierto, la pareja es una historia real que ahogo es genial la película ganó premios y todo fue una historia verídica es una pareja que se va un fin de semana a bucear a bucear sí, sí trabajadores de empresa pueden pasar, qué sé yo fin de semana, se van ahí los llevan en la embarcación cuentan mal a la hora de volver ellos estaban metidos abajo del agua y el barco los deja se los olvida en el medio del mar entonces ellos empiezan a vos te das cuenta cómo es la charla de una pareja en el medio de la nada empiezan como a discutir a sacarse traspitos al sol en el medio del océano de quién tuvo la culpa primero por este hecho y después evalúan es como que hacen un repaso por toda su relación claro y vos ves una discusión de pareja que podría haber sido en un bar o en una en un claro, en el medio del océano hasta que sigan los tiburones bueno y los tiburones le dicen dejen de pelear los empiezan a rodear y las olas empiezan a pasar a pasar ellos ahí en el medio obviamente los tiburones se lo comen les cuento publica la historia en realidad uno de ellos se termina como suicidando se deja se sumerge se sumerge se sumerge se gestar porque el otro lo muerden Susan y Daniel en el medio del océano que es lo que se llama Open Sea ¿no? sí, mar abierto hay otros títulos que pesadigen el mar abierto después hay otra hay otra que fueron un poco más allá esta es ficcionada a ver que van todos amigos en un crucero en un barco el fin de semana al nadar al mar ¿la viste? ay no, 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 no en un momento se tira uno se tira uno van con un bebito recién nacido de dos, tres meses se tira uno se tira el mar se tira y en un momento se tiraron todos se dan cuenta que la bebita quedó arriba sola la marea bajó no, no y ellos no pueden subir al si al bote les queda altísimo altísimo no tienen modo de subir no pueden subir de vuelta al barco no bueno tremenda tremenda desesperante desesperante pero hay muchas películas en base a esto al estar bueno, náufragos chicos claro náufragos ¿cómo se rebuscarán ustedes como náufragos? no, no este que muchos toman el pis siempre que miro náufragos pienso me encanta es una película que si está la miro me quedo mirando por la barba yo estaría así si dejaría estar por la barba imaginémonos nosotros digamos náufragos en una isla desierta a mí lo que más lo bueno que llegamos a la isla tocamos tierra sí, bueno eso es bueno lo que más me desespera de la película es el dolor de muela yo siento que todo lo demás bueno, qué sé yo no sé el coco la soledad no, ni hablar de la soledad él se hace un coco para hablar con alguien pero se termina sacando una muela con un patín la pelota la pelota William, ¿no? William, sí Wilson y cuando se corta se alastimarse y sufrir porque todo lo demás qué sé yo pero cuando se saca la muela con el filo del patín de hielo la locura es que tenés que tener de dolor y después cuando se corta con los corales sí que viste que va nadando y hace y le enfocan la pierna y decís hijo vos, ¿estoy vos de náufraga? no, yo me dejo yo me ahogo ahí ¿para qué? conseguimos las pastillas pero vos decís me ahogo no está fácil ahogarte no ¿qué no? no conscientemente no no es que yo no lo hago yo lo hago consciente pero vos no sabés nadar yo no sé nadar sino que no entiendo el apego de la gente tan linda es la vida pero de verdad te lo digo te sales solo tema de análisis para mí a mí te sales solo ¿sabés qué? esto me lo ha contado mucha gente enfermera que están con el paciente en los momentos más complicados dicen que hay un instinto de supervivencia que es innato al ser humano el instinto de supervivencia hasta el momento más digamos más cruel y con menos posibilidad de salvarte el ser humano va a intentar y cuando la gente se tira de los edificios los suicidios ponen las manos aún queriéndose el acto reflejo bueno lamento yo creo que me muero a los dos días porque no tengo protector solar y soy tan blanquito que los rayos del sol me matan ahí te curtís querido ahí te curtís que blanquito vas a ver como quedás ahí quedaría eso no hay problema chico a mí me duele un ojo a mí me dormí mal te lo arrancás con un palo y yo digo esto me va a perseguir toda la vida ¿por qué no me muero ahora? pero lo pienso de verdad ahí valoraría ayer me quemé con la busquera y le digo ¿dónde te labró a metir esa busquera? acá la mano y yo dije ay toda la vida voy a tener este dolor en la mano ¿para qué seguir viviendo? después comprarle el dolor exagerada ¿qué pasa Fer? me agarraría desesperación por hacernos notar para que nos vengan a rescatar ¿de qué manera? porque después te organizás obviamente que no va a ser algo placentero pero decís bueno ¿y qué hacemos para que nos vean? para que nos vengan se van a acordar o no ¿viste? esa es la típica no yo creo que terminás diciendo bueno a ver cómo me las tomo de acá yo sé pero cuando él encuentre el avión encuentra cosas me encanta porque yo pienso y digo está bien lo que hizo con el patín está bien lo que hizo con los anteojos está bien cómo entierra al tipo me parece que es correcto los pasos que va haciendo hubiera hecho lo mismo te das maña chico no yo creo que en la desesperación creo que detrás de cada uno de nosotros o dentro de cada uno de nosotros hay un sobreviviente para y de hecho lo somos todos los días el miren les voy a decir algo yo me entrego con costa de hecho mira el año pasado cuando todos estaban todos atravesados por el COVID en el programa que nos infectamos todos esta cosa que tuvimos que seguir adelante de venir de estar de y una la pelea de todo el tiempo imagínate la gente que está en situaciones sin ningún tipo de ayuda debido a muerte así para ¿se acuerdan las hermanas que hablábamos la otra vez que se perdieron en un parque nacional que sobrevivieron con el agua del mate claro y vos decís son dos mujeres que no están preparadas para nada y les salió un instinto de supervivencia que uno lo saca no sabe de dónde pero es que para mí uno defiende la vida buena en las preposiciones mira cuando yo era chico una profesora mía venía con dos amigos en un auto y en una curva tiene un accidente y ella el auto se empieza a prender fuego ellos quedan inconscientes en una cuneta se cae el auto y ella lo sacó del auto y lo subió a los dos explícamela y nadie se puede explicar cómo ella los cargó los sacó del auto y lo subió hasta la ruta sola si entendés pero es que es esa fuerza y ella me explicaba un día que es una fuerza que vos sacás no sabés de dónde parte de la adrenalina el momento es límite y creo que todos los tenemos a eso yo creo que también vamos 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 igual sería feliz pues estoy en bola todo el día que lindo Gracias por ver el video.